Hola a todos vividores y vividoras, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en el canal Es verdad que es un vídeo que no tiene nada que ver con los demás Pero como ya os he dicho en alguna ocasión, sí que es verdad que quiero hacer vídeos muy diferentes Quiero tener un canal pues variado en su medida Abundarán más los gameplays, pero también quiero dar opiniones sobre otros aspectos que no puedo dar opinión en otro tipo de canal Así que este canal va a ser una especie de cajón, desastre de muchas cosas Que me gustan a mí mucho y que creo que puedo compartir con vosotros Que más o menos tenemos las mismas aficiones En este vídeo voy a hablaros de lo que me ha parecido un libro que he comprado con muchas ganas de leer Aunque con un poco de miedo y la verdad es que ese miedo se ha vuelto una completa realidad y justificada realidad La música del silencio es un libro escrito por un escritor que a mí me gusta mucho, Patrick Doddfuss Quien ha escrito dos grandes libros como son El nombre del viento y El temor de un hombre sabio He de decir que la historia de Quoth me gustó mucho Estábamos a la espera de que salga la tercera parte por fin Tengo muchas ganas de leerla Y claro, cuando te venden que la música del silencio es la visión de Auri Uno de los personajes más entrañables y más guays de los dos libros mencionados anteriormente Te venden que es la visión de Auri de la subrealidad Ya sabéis, el entramado laberíntico que hay debajo de la universidad Donde ha estudiado Quoth y donde estudió Auri La verdad es que tenía muchas ganas de verla Solo con leer ya lo que viene siendo el papelito este amarillo que me da un asco de que el cofón Te dice que pues el nuevo libro de Patrick Doddfuss El aclamado autor de El nombre del viento y El temor del hombre sabio Con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos Una barbaridad Best seller Más aún Tenemos que justo en el papelito este amarillo que odio con toda mi alma George R.R. Martin Autor de, ya sabéis, la saga de Canción de Hielo y Fuego Es decir, los libros de Juego de Tronos Nos dice que este Rodfuss es condenadamente bueno Y yo es verdad que pienso como él La verdad, es un escritor muy bueno Pero que no por ello todas sus historias tienen que ser buenas Tenemos otro gran crítico Como es Justo Navarro del país Quien dice que es una celebración el gusto de contar historias Que queréis que os diga, es su sexta edición la que yo compré Y ya la compré hace unos meses Su edición es muy bonita Tiene así las contraportadas estas Que bueno, en fin, me gustan casi todas Es un libro muy finito Es que creo que son como, pues eso, 130 páginas Y yo creí que me la iba a leer, pues eso, en una tarde Digo, esto me lo leo yo en un pispás Pero me ha costado, madre mía, lo que me ha costado Y diréis, ¿por qué te cuesta tanto leer? ¿No sabes leer? Es verdad que yo soy muy retard y soy muy monger Pero si me ha costado es porque el libro es un auténtico coñazo Durante 130 páginas estás deseando que pase algo No puedes pretender que en un libro de 130 páginas Llegar a la 100 y decir Bueno, harás cuando venda la chicha No, macho Tienes 130 páginas para contar una historia Sobre un personaje que quieres que atrape a lectores Para que continúe leyendo el temor de un empresario La continuación de las crónicas de un asesino Tienes que tener algo, vendernos algo para que toda esta espera Hasta que escribas el tercer libro sea necesaria Cree hype, cree expectación para poder ver Para poder desear tener el tercer libro en nuestras manos Por momentos el libro es bueno, no voy a decir que es malo Incluso en su particular mundo El particular mundo de Rockfuss está muy bien plasmado Está claro que él lo escribe No puedo criticar lo que es la técnica de este tío Porque es un tío que me gusta mucho como escribe Y bueno, en fin No tengo pegas contra él Pero voy a decir que la historia es desacertada La historia es un pestiño de cojones Apenas hay diálogo Ella te va narrando todo lo que ve en la subrealidad Ya sabéis que Auri es una chica muy particular Que ve todo de una manera distinta Y que se podía tirar mirando una piedra de la subrealidad Como tres o cuatro páginas Y no estoy exagerando, más o menos eso es lo que pasa Algunos dirán que es un libro muy poético Muy bonito, muy tierno ¿Qué queréis que os diga? Yo estaba deseando que apareciera Quove por algún lado Y no os voy a contar el final Pero es que, de verdad, es un libro que Por lo que vale Es que no sé si Me costó 13 pavos, ¿vale? Y de verdad, si vale 3 euros, dar gracias Hace muy bonito que lo tengas al lado Del temor del hombro sario Y el nombre del viento Que principalmente, os voy a decir Que como soy muy coleccionista Fue uno de los principales motivos Porque quise tener el libro Pero he de decir que el libro No os lo puedo recomendar Es un peñazo, un peñazo, de verdad Es que aburre mucho Cuando llevas 50 páginas Dices, tu madre mía Me quedan casi el doble O sea, me quedan casi 100 páginas más Es muy rollo Os lo podéis leer en una tarde Porque son muy pocas páginas La letra no es extremadamente pequeña Hay de vez en cuando algún dibujo Que creo que incluso lo hace Rothfuss En esos aspectos, pues el tío El tío es un tío guay, ¿sabes? ¿Veis? Pero mira Tú tienes que esto es un dibujo No sé si se verá por lo poco Es ella cogiendo agua De un pozo que hay ahí En la subrealidad Es así todo el libro Y se mete debajo de un pozo Y coge no sé qué Y esto me brilla Ay, pero me engancho el pelo Y te intenta crear una expectación Que no tiene el libro El libro es un peñazo de cojones Es un libro muy enfocado A lo que nos viene gustando En el mundo medieval Fantástico Por lo menos me gusta muchísimo Ya os digo que El nombre del viento Y el temor de un hombre sabio Sí son libros que os recomiendo Mucho Son muy buenos Pero este No lo compréis Para aumentar la colección Porque ni tienen A que me colectora principal Ni yo creo que hace justicia Ni a Auri Ni a Quod Ni a nadie De los que aparecen En la trama principal La verdad son 13 euros Que si os los quedáis Os lo podéis gastar En cualquier otra cosa Que valga la pena Pero vamos De aquí a Lima Así que nada No quiero darle una nota A este libro Porque tampoco No me gusta poner cero Ni poner uno Ni poner dos Hay un esfuerzo detrás de esto Está claro Hay que valorarlo Pero en fin Yo si le tengo que poner una nota Le pondría un suspenso Y punto No voy a criticar tanto El trabajo de escribir El trabajo de escribir Es muy complicado No siempre va a gustar Y la verdad es que Rothfuss yo creo que aquí Ha hecho algo innecesario Que creo que no tenía que haber hecho Así que bueno Espero que En el siguiente libro Que nos falta por leer Por lo menos creo Que son solo una trilogía La continuación del temor De un hombre sabio Este mucho mejor De lo que ha sido La música del silencio Porque si no Te lo juro Que los corto todos los libros Y los tiro a la basura Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si es así Dadle al like Suscribiros al canal Si es que no lo habéis hecho aún Y como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao familia Gracias 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 Gracias